Hola, entonces, ¿recuerdan el video de ayer? Bueno, el día de hoy van a volver a ver el video y van a contestar unas preguntas sobre el video. Si necesitan ayuda, yo les puedo ayudar, pero vamos a ver cuáles son las preguntas. Número uno, ¿cuál fue el motivo por el cual se escribió la Declaración de Independencia? Luego me vas a escribir cuáles son algunas de las ideas presentadas en la Declaración de Independencia. Entonces, si lees la Declaración de Independencia, me tienes que decir qué es lo que incluye, de qué habla. Y número tres, ¿por qué el 4 de julio se conoce también como el cumpleaños de los Estados Unidos? Entonces, escuchen el video. Aquí tienen las respuestas. Y recuerden que yo les puedo ayudar si lo necesitan. Y el 4 de julio, recuerden que a veces, cada 4 de julio hay cohetes, la gente o las familias se reúnen y comen hamburguesas o hot dogs. Y a veces hace mucho calor y la familia se mete en la alberca. Entonces, cada año, el 4 de julio, celebramos el cumpleaños de Estados Unidos. Y quiero que me digan por qué, cómo es que eso sucedió, ¿ok? Y como dije, si necesitan ayuda, los puedo ayudar.